No, si no, si no ha pitado eso. Las zonas te han tocado todas. Ahí ha sido un momento que te has quedado medio que sigue y que no te lo perrocas y te hace una cosa. Pero que se ha equivocado, pero vamos. Pero ahí yo no me jodas. Vamos, no me jodas. ¡Venga! ¡Bien, Macu!